Acostumbrada a todo tipo de roles, Gabriela de la Garza está enamorada de Ana, una mujer que se involucra en la brujería en la historia de la serie Amarres. Creo que uno de los más importantes es justo el que acabo de terminar, que es una serie que estrenaremos el próximo año, que se llama Amarres. Y ese es uno de los más importantes para mí hasta el día de hoy. Para la actriz es muy importante elegir con cuidado sus personajes, pues si estos atendan contra sus valores, no temen rechazarlos. Sería un personaje que fuera en contra de las mujeres, en contra de los niños, que los violentara. Yo creo que no aceptaría hacer algo así. De la Garza reconoce que su elección depende mucho de que el papel le presente un verdadero reto actoral. Tiene que ser un personaje que me rete, que sea distinto a lo que haya hecho antes, que no sienta que me encasille y que me haga trabajar con gente con la que me vaya yo a divertir. Así mismo, la actriz destacó que para dar su mejor interpretación se inspira en personas cercanas y en lo cotidiano. La inspiración la tomo todos los días de lo que veo en las calles, de mi familia, de mis amigas, de mis amigos también, de mí misma incluso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!